Es un honor poder estar hoy en el Hospital Universitario del Valle del Cauca, concluyendo nuestro proceso de ayudas al sector salud en todo el departamento y con el objetivo de fortalecer la red pública de salud en nuestra región. Para Gases de Occidente este es un proceso que arrancó desde el mes de marzo, como ya lo he comentado en otros espacios, donde a partir de las medidas de gobierno y la evidente realidad que actualmente estamos viviendo a nivel nacional y obviamente en nuestra región, nuestra Junta Directiva y la Alta Gerencia decidió sumarse de una manera comprometida a las necesidades de todo el departamento y del norte del Cauca. En ese orden de ideas se destinaron 4 mil millones de pesos, los cuales destinamos al sector salud y ayudas alimentarias. Hemos llegado por ahora a 17 municipios beneficiando a más de 20 mil familias y lo propio hemos hecho en el sector salud al apoyar 4 instituciones hospitalarias, al Hospital Isaías Duarte Cancino y al Hospital Universitario del Valle del Cauca en la ciudad de Cali, al Hospital Luisa Blanque en Buenaventura y al Hospital Raúl Orejuela Bueno en la ciudad de Palmira. Al final, pues Gases de Occidente, como lo hemos reiterado en muchos otros espacios, está comprometido con el bienestar y la calidad de vida de todos los vallecaucanos. Trabajamos en la prestación de un servicio público domiciliario que procura hacerse con altos estándares de calidad, de oportunidad, generando, como lo mencionaba, bienestar y calidad de vida para todos nuestros usuarios, pero asimismo siempre estamos comprometidos con causas sociales o necesidades de nuestra región, a través de la Fundación Gases de Occidente hemos apoyado en proyectos y programas de educación de calidad para muchos niños y jóvenes, lo mismo hemos hecho en este caso en el sector salud y en el sector alimentación. Nos encontramos actualmente estructurando nuestra segunda fase de ayudas con el objetivo de poder seguir contribuyendo y colaborando en este, digamos, tránsito obligatorio que nos ha tocado a todos, viendo esta coyuntura con todo el optimismo, trabajando por el Valle del Cauca con todo el amor y con todo el compromiso. Rápidamente, pues los equipos que nos llegaron fueron ventiladores, que son los que nos ayudan con los pacientes cuando tenemos que brindarles oxígeno por vía artificial y apoyo ventilatorio a los pulmones que están comprometidos. Los monitores, pues el ventilador necesita su partner para poder funcionar, los monitores nos sirven para estar revisando continuamente los signos vitales de los pacientes, cómo está su frecuencia cardíaca, si el corazón está rítmico o no, también nos sirven para revisar cómo está la oxigenación de la sangre, para saber si necesita más aporte de oxígeno o más variación del ventilador. Los ventiladores nos sirven para tomar la presión arterial continua, para saber cómo está el estado hemodinámico de los pacientes y tienen algunos otros aditamentos que en la medida que el paciente nos lo vaya pidiendo, se los daremos, como es la medición del gasto cardíaco continuo y la camnografía. Muchísimo porque los pacientes que ingresan a la unidad de cointensivo, todos sabemos que son pacientes extremadamente críticos, que van a requerir en más de un 80% asistencia ventilatoria, ya sea invasiva o no invasiva y estos ventiladores lo dan. Y pues los monitores, porque una unidad de cointensivo no solamente es el ventilador, es el monitor, adicionalmente trajeron unos video laringoscopios que van a agilizar y van a ayudar tanto al operador como al paciente a tener una intubación orotraqueal en el contexto de emergencia mucho más segura. Como decíamos inicialmente, antes que un apoyo o una donación de equipos es apostar a la vida de los vallecaucanos, contar con un soporte vital importante y sobre todo rescatar esa solidaridad de las empresas vallecaucanas para sus instituciones públicas. Nos hemos sentido muy acompañados de Gases de Occidente, también de Profacífico, de muchas entidades que nos han acompañado, pero de manera real y de manera sustancial con aportes en elementos de bioseguridad y hoy recibimos esa donación que es vital, es vital para nosotros como institución, nos da tranquilidad al equipo médico, nos da posibilidad de vida a los pacientes y bueno, muy complacidos de que Gases de Occidente haya confiado en el hospital y esperamos no defraudarlos. O sea, seguimos en pandemia y seguiremos con el COVID por muchos años en el mundo, debemos ser muy consecuentes con lo que necesitamos y con lo que tenemos que vivir, depende mucho de la responsabilidad de nosotros, depende mucho de cómo utilizamos los elementos de bioseguridad. Nosotros estamos en la línea de atención de los pacientes, pero somos humanos y no somos insuficientes frente al tema, necesitamos que la gente tome conciencia, que la gente sea responsable, que la gente sea juiciosa, el Estado hace lo que puede, la empresa privada está ayudando para que tengamos soportes vitales como esto, sobre todo el mensaje es cuidarnos, cuidarnos porque vamos, aunque contamos con unos equipos suficientes, como que contamos con unos equipos que nos dan posibilidad de vida, no estamos resolviendo el problema de la pandemia con esos equipos, simplemente digamos tenemos posibilidad de garantizar la atención, entonces el mensaje es cuidarnos, cuidarnos porque digamos seguimos en pandemia y ya la responsabilidad es de nosotros. Hola, el virus sigue entre nosotros, no bajemos la guardia, recuerda que no es por mí, sino por ti, tenemos que seguir cuidándonos, ya podemos salir, ya podemos hacer algo de vida social, pero eso no quiere decir que estamos inmunes al virus, tapabocas, lavado de manos, el autocuidado, el distanciamiento siempre nos tiene que acompañar, por ahora no tenemos cura para el virus, están trabajando muy duro en eso, pero la responsabilidad no solamente es de los entes gubernamentales, sino de cada uno, de ti y de mí, autocuidado siempre y disciplina siempre.